Aplausos Aplausos Hola 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 y bienvenidos a Viva la Música Oh my god what a beautiful crowd Pero veo que la mayoria son mujeres ¿Por qué será? Bueno una verdad gracias por estar con nosotros We love to celebrate Latin culture here at SeaWorld tenemos comida en este lado con cesanía estamos ready, viste llegamos a que lo sepan ¿cuántas personas han gozado de la comida? déjame ver ¿y de los tragos? mira, ni siquiera pueden hablar muy bien para la India si es que hay que ir muchos hombres porque las mujeres lo obligaron ¿está lo que es? ¿está aquí porque has hecho los niños aquí? sí, sí entonces hay otro grupo hay un grupo de hombres que está aquí there's another group que son unos frescos que por ella es que se escribió la canción ese hombre que tú ves ahí yo sé yo sé yo sé no te identifiques, caballero no te identifiques que aquí la madre de ellas somos mujeres oh no ¿dónde están las mujeres? ok that's where the ladies are at ¿dónde están los hombres? comparencia, comparencia que el hombre que está aquí viendo la India es un hombre valiente ¿dónde están los hombres? pero aún así we are at the majority ¿dónde están las mujeres? bueno, ya saben que la semana que viene, next week we will have Victor Manuel in the house para todos estos romances de la salsa and then cerramos con brocha de oro por la mujer de fuego de Misa del Encanto, Puerto Rico Olga Cañón yeah pero hablando de Puerto Rico voy a hacer como que a ver dónde está la bandera de los diferentes países obviamente yo soy de Puerto Rico ¿dónde está la gente de Cuba? ok hay diez México dos 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 Perú cinco cinco está bien está bien son cinco Ecuador hay como veinticuatro eh República Dominicana treintidós 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 Panamá cuatro aquí que me llamaron la atención Colombia sí ciento diez por ahí cientos como treinta me falta uno más um 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 de dónde es la banderita que está ahí quiero que la suba para saber qué está 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 ok now you know what people have to talk about because you know you're a majority here ok four women ok estamos dame para escuchar un poquito ese hombre dicen que soy mi mayor venganza un aplauso bien fuerte para una artista que a mí me fascina es mujer domina en el género de la salsa un aplauso para la India ¿qué pasa mi gente? ¡qué pasa mi gente! ¡qué pasa mi gente! qué bueno verlos ustedes de verdad y aquí estamos para dar el segmento de la salsa yo soy la India y viajé de Caguas a Puerto Rico para poder estar aquí así que con lluvia y con tormenta no nos pudieron cancelar gracias a Dios gracias por el público que está y maestra vamos pa'lante empezaba con un medley bien lindo para Celia Cruz mi madrina se oye un rumano pregonar que decía si el yerberito llego 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 traigo lleno a portas para galgar traigo simón para luchazón traigo abre caminos pa' tu destino traigo la ruda pa' que estornuda también traigo el bar pa' la gente flanca el vaso para nosotros y el para la gente no ve y con esta llena se canse usted ya vamos a celebrar y cantar y cantar un poco a la guarachana del mundo la reina de la falsa Celia Cruz y cantar y cantar que se escuche ese coro que yo no lo puedo oír y cantar y cantar que yo le traigo en vaca para gente flaca y cantar y cantar para que la gente de siluos vuelvan bailar la rumba buena se canse se canse usted se traigo usted y con el balón se canse usted yo quiero que bailen y lo bote conmigo mañana mañana claro por favor subele el micrófono a la florita subele bring it up bring up the corner bring it up bring it up can you test it out can you sing can you hear hey hey no do can you exist can you can you can you sé que usted va a vacilar para vocale para can you celebrando 40 50 años de quién tú can you 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 y con esta tierra yo me voy a salvar, me voy a despojar. El caballero es como la rumba libre, yo le voy a cantar con mucha elegancia, y con esta tierra yo me voy a salvar, me voy a salvar, me voy a salvar, me voy a salvar.